Muy buenas noches amigos de Monitor Michoacán. Las llamadas de alerta y de auxilio del periodista Armando Linares no fueron escuchadas. Hace unas horas fue ejecutado de ocho disparos en su domicilio y frente a su familia en la ciudad de Zitácuaro, en el estado de Michoacán. El comunicador ya había advertido a las autoridades que criminales los habían amenazado. Incluso su amigo colaborador Roberto Toledo fue asesinado hace unas semanas. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta. ¡No tengo armas, solo mi pluma! Ahora las calles de Michoacán, de donde era originario Linares, han sido tomadas por periodistas que con pancartas demandan justicia. ¡Ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más! En el caso de Zitácuaro, bueno, pues Armando lo dijo, él alertó y dijo que sentía riesgo a su vida después de él mismo hacer pública el asesinato de Roberto Toledo. Pero eso no es todo. El corazón de las plumas de México se quebranta al escuchar el último pase de lista de los comunicadores asesinados. Armando Linares es el octavo periodista asesinado en lo que va del año en México, el país más peligroso para ejercer el periodismo según reportes internacionales como los de la UN. Y es que el comunicador había señalado al gobierno municipal de Zitácuaro de lo que le pudiera pasar, pero ellos hace unos momentos se defendieron. Pero el gobierno municipal de Zitácuaro no puede tampoco permitir que haya expresiones ligeras, porque eso corresponde a autoridades que deben de llegar al final de investigación. A 11 semanas de haber iniciado este 2022, ya suman 8 los periodistas ejecutados, es decir, casi uno por semana. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV. Esta noche la Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por los cargos de narcotráfico y de introducir a Estados Unidos miles de kilos de cocaína. Estados Unidos había solicitado la extradición en el mes de febrero. La decisión del juez llegó a última hora de la tarde después de sostener una audiencia que duró gran parte del día. Solo faltaría decir la fecha para que el expresidente hondureño sea extraditado a este país. Traicionados en su fe. Así se sintieron cada uno de los peligreses que asistieron a esta iglesia cristiana, La Puerta Estrecha e Incali, cuando quedó al descubierto todas las aberraciones que este pastor habría cometido con nueve mujeres, una de ellas menor de edad. Las hacía hacer el sexo oral y luego las penetraba e inclusive llamaba a dos personas más para que la vieran. Carlos Eduardo Cuero Arbeláez, el supuesto representante de Dios, les decía que para solucionar los problemas con los que se acercaban a él, la Biblia hablaba de que se debía tener sexo. La violencia ejercida sobre estas víctimas era una violencia de tipo psicológico que se daba en el marco de una relación de abuso de poder claramente y en desarrollo de su quehacer religioso. El hombre también tenía una fundación juvenil conocida como Caminos de Libertad y fue capturado cuando ejercía su derecho al voto en las elecciones del fin de semana. Un juez lo envió a la cárcel mientras espera el juicio en su contra. Por los delitos de acceso carnal, violento, acto sexual, violento y acoso sexual. El papá de la víctima también afirmó que hay muchas más mujeres como su hija, pero que por temor a las amenazas que este hombre ha lanzado sobre ellas no se atreven a denunciarlo. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero, Estrella TV. Este es el drama que vivieron los familiares de Josué Aguilar, una de las siete personas que han fallecido en los últimos días luego de los sangrientos enfrentamientos que han mantenido por un diferendo territorial pobladores de Ischihuán y Tajumulco en el departamento de San Marcos. Ya no más violencia, ya no más víctimas, porque nos arrebataron a mi sobrino. A través de ciertas personas que no han querido mantener la paz es que esto se está dando, no son todas las comunidades. Los pobladores se han enfrentado constantemente con armas de grueso calibre y un niño también falleció tras ser alcanzado por una bala perdida, al tiempo que tres soldados fueron emboscados y atacados a balazos. Muchas casas fueron quemadas tras los enfrentamientos y algunas viviendas han quedado marcadas con las balas de alto calibre que han utilizado los pobladores para enfrentarse. Lo quemaron la casa y toda su ropa de ellos se quedaron adentro, lo quemaron, maíz, todo. Luego de cuatro semanas de cruentos enfrentamientos, finalmente la policía y los soldados lograron ingresar a la zona del conflicto y encontraron búnkers, armas y municiones de alto calibre. Actualmente, pues gracias a Dios se tiene ya controlada la zona de conflicto. Las autoridades han intentado entablar mesas de diálogo con los líderes de las dos comunidades que se encuentran en conflicto, pero hasta el momento se niegan a hacerlo y a firmar la paz. En Guatemala, José Flores, Noticieros TREA TV.